Hola a todos, bienvenidos. Tu chica de la pasión morirá. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la épica serie? Alaka es realmente la propia madre de Akhtz. ¿Quién reemplazará a Kunata? ¿Cómo sobrevivirá Batuga? ¿Podrá Alpagukan averiguar por lo que están pasando Balamir y Cholpan? ¿Por qué Kunata dejó nuestra serie de televisión? ¿Podrá Batuga restablecer su canato de montaña? ¿Qué pasará cuando Alpagu se encuentre con Batuga? ¿Qué hará Temur cuando sepa que Tutkun está muerto? Todo lo que te preguntas y más en este vídeo. Antes de pasar a nuestro análisis, aquellos que dicen que el pollito Tutkun no debe morir, Temur y el pollito Tutkun lucen geniales, no deben olvidar darle me gusta a nuestro vídeo y comentar sobre Tutkun. Veamos cuántas personas están de acuerdo con nosotros de inmediato. En primer lugar, si hablamos de la mujer pasión, Temur hará todo lo posible para salvar a la mujer pasión. Sin embargo, para alguien que ha sido cortado en la garganta, sobrevivir puede ser un desafío. Pero creemos que el pollito Tutkun sobrevivirá, lo que puede deberse a una nueva curandera, la madre de Akhtz, Alaka, que vino a Kunata. La razón por la que te conviertes en un sanador Paid puede ser porque eres un esclavo de un sanador. Así que ya ves, Alaka se incluirá en la serie a partir de ahora. A menos que Alpagu mate a la madre de Akhtz por codicia. Por otro lado, dado que Kunata murió, pensamos que se establecerá un nuevo Ova y Alaka reemplazará a Kunata. Alaka. Es la verdadera madre de Alaka Akhtz. Pero en nuestra opinión, después de que Akhtz y Alaka se conocieron en el último episodio, Akhtz le dijo a Alaka, si no eres el verdadero Alaka, te mataré. La respuesta de Alaka, hueles igual que te dejé en el hueco del árbol, cambió las cosas. Pero aquí también hay un detalle. Alpagu sabe todo sobre la madre de Akhtz. O pensamos en si Alpagu está jugando con Alaka. Aquí está este pequeño detalle, olerás como te dejé en el hueco del árbol, lo que probablemente nos dice que Akhtz ahora se reunió con su madre. Lo veremos en detalle juntos en las siguientes partes de nuestra serie. Nuestro próximo vídeo será sobre cómo deshacerse de Batuga, no te lo pierdas. Antes que nada, comenzamos nuestro vídeo con malas noticias. La serie épica ha comenzado a experimentar una disminución en las calificaciones en las últimas semanas, después de la gran competencia en las calificaciones de los martes por la noche y la serie de las tres hermanas que acaba de comenzar en Canaalde, las calificaciones de nuestra serie cayeron. Nuestro drama obtuvo una de las calificaciones más bajas en las últimas semanas y se alejó de la parte superior de las calificaciones. Destán ocupó el tercer lugar en la clasificación el martes, 5 de abril. Si las calificaciones de nuestra serie continúan disminuyendo, nuestra serie puede finalizar al final de la temporada. Pero la temporada 2 ha sido aprobada. Si la serie no se ve mucho, por supuesto, se puede cancelar y nuestra serie puede hacer una final. Espero que no. Aquellos que no quieran llegar a la final y estar en el primer lugar en las calificaciones pueden mostrar su apoyo dando me gusta a nuestro vídeo. Pensando que mató a Cholpan Khan y Balamir después de la redada, Alpagu se dirige al oeste decapitado de Gokkan y lo captura. Lo que dijiste en nuestros vídeos de análisis anteriores salió uno por uno y vimos que Colpan y Balamir no murieron. Batuga mostró a Cholpan y Balamir muertos, y Alpagu le hizo creer que estaban muertos. Después de que Balamir y Cholpan de Batuga se curen, Balamir estará detrás de Batuga y continuará luchando contra Alpagu. Batuga pasa al trono de la montaña que dejó vacante Cholpan. Batuga, una posada de montaña, se sienta sobre fieltro durante la fiesta de Nebruz, que es el símbolo no solo de la llegada de la primavera sino también de la salida de los turcos de Ergenekon, y su primera orden no es la muerte sino la boda. En nuestros vídeos de análisis anteriores, dijimos que habrá actores saliendo de nuestra serie. En nuestra serie de televisión, Kunata murió después del ataque en la boda de Yaman y Erma, despidiéndose de nuestra serie. Kunata, Sain Ergunei, murió debido al guión y se despidió de nuestra serie. La muerte de Kunata pondrá a Batuga y Akzen una situación muy difícil. Pero en los próximos episodios, un nuevo sanador reemplazará a Kunata. Vayamos a otro evento curioso. Tu pasión morirá. Batuga con tu pasión fue atacada. Tutkun resultó herido en la garganta en este ataque. Y Liv Dougan, quien interpreta al personaje de la pasión, morirá y se despedirá de nuestra serie. Ya cuando Tutkun se lesionó, las imágenes antiguas de Tutku aparecieron en la pantalla con un flash show. El asesinato de Tutku inflamará aún más la ira de Temur y jurará matar a Alpagu. En el último episodio, ocurrió un evento sorpresa y la madre de Akzen ingresó a nuestra serie. La madre de Akzen en realidad resultará ser la madre de Akzen o es un juego de Alpagu-kan. Cuando Akzen se reunió con su madre, Alpagu estaba observando a Akzen y a su madre desde lejos. Antes de que Alpagu-Akzen y su madre se reunieran, Keiya Tekine estaba haciendo planes para llevarse a la madre de Akzen y recuperar la sal. Lo más probable es que la mujer que encuentre Akzen sea la madre de Akzen. Akzen se reunirá con su madre, pero la madre de Akzen morirá después del ataque de Alpagu. Pasemos a la pregunta principal, ¿cómo se librará Batuga de él? Batuga y Tutku fueron atacados, y después del golpe de espada a Batuga en la última escena del episodio 18, la sangre salpicó el rostro de Batuan. Lo más probable es que Balamir o Cholpan se despierten y salven a Batuga. Si Batuga hubiera sido golpeado por la espada, la sangre no salpicaría hacia la cara de Batuga y alguien vendría por detrás y mataría a la persona que ataca a Batuga. La persona que salve a Batuga será Cholpan Khan o Balamir. Existe la posibilidad de que Pasian se levante con todas sus fuerzas y mate a la persona que atacó a Batuga. Antes de que Tutku Pasian muera, puede salvar la vida de Batuga. Mientras Akzi y Batuga intentan unir a los turcos, Alpagu continúa matando a los turcos diciendo rebelión. Después de las acciones de Alpagu, los turcos seguirán desintegrándose y los chinos se unirán a nuestra serie en los próximos episodios y comenzará la guerra con los chinos. Batuga intentará arreglar lo que hizo Alpagu y, al final, Batuga será quien se siente en el trono. Hacia el final de la temporada, Batuga tomará el trono y veremos la gran guerra entre los turcos y los chinos en la próxima temporada. En el próximo episodio, Alpagu Khan se enterará de que Keiya Tekin les dio oro falso a Akzi Batuga y envenenó a los caballos. Alpagu se enterará de que Keiya está en contra de la aduana y le dará un gran castigo a Keiya. Uluis será quien salvará a Keiya Tekin. Uluis jugará un gran juego y salvará a Keiya de la difícil situación en la que se encuentra. Keiya Tekin hará planes para matar a Batuga después de los eventos recientes. Un evento muy bueno ocurrirá en los próximos episodios y Batuga recuperará su salud. El brazo suelto de Batuga se curará y Batuga será un guerrero muy fuerte en los próximos episodios. Batuga también cabalgará y peleará. Después de que Alpagu vea a Batuga recuperarse, se enfurecerá más y tratará de matar a Batuga de todas las formas posibles. No olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este y activar las notificaciones para no perderte los vídeos. En el último episodio, Akzi finalmente encontró a su madre, a quien conoció. Ahora podemos decir que comienza una nueva era para Batuga. Batuga hizo un buen trabajo al rescatar a Balamir y la línea Cholpan, y déjanos decirte que Batuga no volverá más y estableció un nuevo canato. Por un lado, Alpagu Khan se habrá enterado de la incursión traicionera que Uluis le dio a la fiesta de bodas para destruir la posada de la montaña. Así que ya ves, Alpagu Uluis estará al tanto de estos juegos traicioneros. Por un lado, Batuga declarará la guerra a Alpagu, con Balamir detrás de él. Tras este desarrollo, Alpagu se encargará de que la mujer Cholpan no muera en el nuevo episodio. Así que ya ves, Alpagu y Batuga se volverán a enfrentar. Por un lado, si hablamos de la madre de Akzi, creo que el final de esta obra depende de Uluis. Lo más probable es que sea una de las jugadas de Uluis y que la madre de Akzi apareciera le pueda estar dando el juego. Hablaré de esto en nuestro próximo análisis. Batuga dijo que ahora él era el can de la montaña, se sentó en el fieltro y se convirtió en el can de la montaña. Batuga, quien dice que su primera orden es el matrimonio de Erma y Yaman, nuevamente se expone al plan traicionero de Uluis en la boda. Los soldados contratados por Uluis, que estaban cubiertos de sangre en la boda, vertieron jarabe de opio en las bebidas, pusieron a dormir a todos y asesinaron brutalmente a todos y a toda la tribu. La tribu de la montaña ahora está desapareciendo. Batuga y sus seguidores, que lograron escapar de Toydan, escaparon de la muerte. El plan de Akzi para salvar a su madre funcionó y salvó a su madre. Finalmente, se reunió con su madre, quien sabía que había estado muerta durante años. Cuando Uluis recibe la noticia de que Batuga ha escapado, envía al hombre a perseguirla y le pide que mate a Batuga. Cuando Akzi fue a buscar a su madre, el hombre de Uluis, que aprovechó esta oportunidad, mató a Tutkun. ¿Qué hará Temur cuando sepa que Tutkun está muerto? Los salvajes, que cubrieron de sangre la ceremonia nupcial, también mataron a Kunatai. Cuando Akzi va a buscar a su madre. Alpaguan también iba con la madre de Akzi. Alpaguan se encontrará con Akzi y Akzi no podrá controlar su ira. Alpaguan le pedirá al Khan que dé cuenta de la masacre de la muerte de Dak y Kunata. Sin darse cuenta de todo esto, Alpaguan sospechará de Uluis. ¿Quién salvará a Batuga que está en problemas? Creo que KR Cizek salvará a Batuga. Si tienes una opinión diferente, puedes escribirla en los comentarios. Uluis continúa esparciendo el mal por todas partes. Los que dicen que Uluis debe morir, no olviden darle like a nuestro vídeo. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.